¿Qué es RFID? RFID es identificación por radiofrecuencia. ¿Y para qué se utiliza? Pues para todo lo que nos podamos imaginar. Sobre todo para los usos en los que tengamos mucho producto y necesitemos controlarlo eficientemente. Los campos de uso son desde las tiendas de ropa, tiendas incluso de alimentación, tiendas especializadas verticales como por ejemplo puede ser el vino, perfumes, etc. Cualquier uso masivo que implique una precisión de stock eficiente necesita de la RFID. ¿Cómo funciona una etiqueta RFID? Primero conocer las partes, antena y microchip. El microchip es como si fuera un ordenador pequeñito. La antena, que es el lector que vamos a tener en cualquier punto, va a alimentar esta etiqueta y la etiqueta le va a responder con una información de valor. Esta información de valor puede ser desde, digamos, su identificador, que es las veces de un DNI electrónico que va a identificar cada producto que lleve la etiqueta de forma unívoca, a otra información, por ejemplo, que podría ser si este producto ha sido vendido o no, si ha pasado por ciertos procesos. Es decir, esto es un elemento dinámico que nos va a aportar inteligencia al producto. ¿Cuáles son las principales ventajas del RFID? Las principales ventajas del RFID es que nos va a poder capacitar para implementar diferentes soluciones, tanto a nivel logístico como a nivel tienda, que van a mejorar tanto los procesos como la experiencia del cliente. El RFID, yo siempre hago la analogía que es como pescar con red. Vamos a poder identificar y leer cientos de productos en segundos, mientras que con otras tecnologías tenemos que ir uno a uno, que sería como pescar con caña. El RFID, por otro lado, tiene diferentes desventajas o desafíos que van en torno al tipo de producto que queremos identificar, como por ejemplo perfumes, metal, vinos. Aquí ya en vinos tenemos una solución implementada. Y también un poco el desafío está en conocer bien las expectativas del cliente según el tipo de producto y el caso de uso.